Acid lemon está en el vídeo Estoy bebiendo lúpulo con el limón ácido Estamos creando monstruos en el laboratorio Eh, ah, como era, no lo sé, mira, yo busco la manera Hasta que el centro de la diana quede cerca Aunque haga falta quedarse hasta que amanezca Buenos humos en el parque, yo lanzo la piedra Y el trapo recoge lo que siembra, felicidad Un día más en Baicarca, humo entre los dedos Yo si puedo siempre dejo una marca Cuando el miedo aparca ese eje Una de las mejores mierdas de la comarca Estética, mecánica, de tiro de la periferia Meditación, entrenamiento lejos de la histeria Creatividad aleatoria Con fobias, con cambios e historias Pero unas ganas notorias Vuelve el deporte a mi cuerpo Construyen una cancha en el barrio Es perfecto, yo siempre puliendo aluminio Con defectos y a veces pongo excusas Tengo momentos, reafirmo mi ego Con temazos como estos Con un bajo presupuesto Un bombo y una caja Con un bajo por supuesto Echo el resto Y búscame en el juego Pero fuera no te entro Eh, clase obrera Tengo madera De la escuela, del polígono Y con algo de carretera Soy café con leche A las ocho en la gasolinera De buscarme la vida como pueda Mente inquieta Penetra en la grieta Son malabares y piruetas Bajo el edredón Viendo sus peleas por una porción El pobre pastelero Está perdiendo la ilusión O más ludriga Muy lejos del núcleo De la gran ciudad Remontando el río Lucha en contracorriente Buscando la zona Donde poder vivir tranquilamente Son O más ludriga Muy lejos del núcleo De la gran ciudad Remontando el río Lucha en contracorriente Buscando la zona Donde poder vivir tranquilamente Son Son los hombres llúdrigues Presentando el seu nuevo trabajo Rainy Night Pimba y Carca Queda su blanco Va tio Yo vinc del Delta de Lebre Saps? Allá no escoltemos buen hip hop Aquí feu buena mierda Que el programa de radio ¿Quién es? Bueno, eso no es un programa de radio ¿Cómo que no es un programa de radio? No, no, no ¿Estás diciendo que no es un programa de radio? No, no ¿Estás diciendo que me hace el fin de las llúdrigas aquí? Hace el demon ISG ¿Y no os si faremos una simple Trista entrevista? Me cago en dedo ¿Qué es lo que no es un programa de radio? ¿Qué es lo que no es un programa de radio? No мет tan mal carca Y es agradable la sensació de tornar a casa Ah, estic rapejant aquí amb el lemon Amb més pau interior que jo amb Lennon Sí, amunt leyneny C Amb un lenyo la mà Pensant en el que serà D'altros demà Mentre estem flotant Música de llúdriga Té tota llibertat Para omplir cosas y animar, hasta que el conto hagi acabado De momento nos va a tirar, ni tan, que sí que costa Pero sé que nos va a costar, y lo hace nuestro Ya vamos caminar buscando el río Ya vamos discutir para seguir viviendo Si sé dónde somos ahora, no creo que lo valori de forma desmesurada Explico el amor que siento ahora, yo Podemos permitirnos el placer de ser como soy, de ser como eres Esto es impecable y todo lo que nos une es Todo lo que nos envuelta es material, desaparece La nostra petjada indestructible quan reneix Jo no em porto bé amb aquestes líriques Jo sé fer forats d'aspiració de 8 mil·límetres El mono de treball i les mans frutes No ho dubtis, el do d'acabar motlles L'auténtic home a Llúdriga ha arribat L'activitat d'aquest animal és nocturna Però aquí se la veu a plena llum del dia Menllança un cranc americà El màxim exponent dels creadors d'un riu Us diria que ha vingut caminant per aquí A fer tot aquest rastre Bon arribat a l'altre La conclusió és que un any en molts dies de sol I molt mai molt riu Servant una impugna Será un noy para las venidas значí que se la veu a plena de llum del dia ¡Naginan! Tanto en la deaf Tanto en la deaf Víeo Duh Víeo Júdriga Duh Y ya os sube la persiana, dime qué es lo que ves A estas horas todos duermen, yo voy al revés Es todo como pensé, cuando años atrás yo ya lo pronostiqué Quiero un café con leche, que lo oigan y les aproveche Quiero vivir de los recuerdos de aquella noche Todo está mágico si quieres, placeres, yo vengo de la tierra donde no existen laureles Canciones bajo el sol de este domingo, voy a preparar la comida, estoy muy a gusto Echo de menos a mi hermano que está lejos y tengo mis raps en constante movimiento Yo lleno el barrio entero de la música que creo, creo en algo paralelo, algo muy bueno Hay días que pienso en las decenas de temazos que quedaron en el tintero Escondidos por miedo, asius en la casa No lo pueden parar, no lo pueden parar Hermasius en la casa, traen el real hip hop Mucha unidad, luego tocas y te vas, eh De universidad como Roldán, con mis cigarros de liar Mi propia guerra nuclear, no vengo a intimidar sino a mirar Ese genital y tal, una incongruencia como la inteligencia militar Yo siempre he dispuesto a apostar por el hip hop, con un toque musical Vienen otra vez los HRP después de tu perguare que el ritmo no pare Desde la casita verde a mala hierba estudio Pura evolución, consecuencia del trabajo No tengo fajos, no estoy en el ajo Estoy disfrutando del paisaje cuando viajo Tengo tres guitarras que no sé tocar, también un bajo Seguramente son herencias de fracasos Hermasius en la casa, no lo pueden parar Hermasius en la casa, traen el real hip hop Hermasius en la casa, no lo pueden parar Hermasius en la casa, traen el real hip hop Dibujando figuras en la esquina Del cuaderno en el que escribo por rutina Cuando me viste pero no me conocías Cuando pintaban tus labios mis mejillas Es cuando empiezo a verlo todo claro Cómo sentirse para siempre respaldado Y por un estado permanente resguardado Gracias al abrigo de personas de mi lado Guayo ¡Gracias! 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 Yau Llimona Eso se acaba ya Última jornada Fuck Pompeu Fabra Damn another day in the life Damn another day in the life Can't to find Can't to find people Damn another day in the life Damn another day in the life Em vaig dir Tengues la llibreta a prop Porque s'ompli de cendra Quan inspiris ben fort Tengues la llibreta a prop Tengues la llibreta a prop Com qui sent els colors Un percep les olors I s'allunya a poc a poc de la pudor Dit això Tengues la llibreta a prop Espero que tingueu molta sort Sóc de ballcarca i orgullós Les seves banderes ara cremen de debò Tenim noves idees Amb màquines antigues I el bon fet del que se sent feliç a la vida El bon vitriga Que el bon vitriga Tota la zona plena de llotrigues assassines Amb instints homicides Perquè el sistema s'oblida de nosaltres Fem córrer la veu si deixem anar el missatge Dicen Están cuajando su mejor temporada Progresión de futuro Revalorizada Llego a los 30 con las metas alcanzadas Sabiendo lo que cuesta Él es de la casa nunca escucha ofertas Apología de la música La libertad fuera de industrias La única manera es vida lludriga La fórmula perfecta solo escucha Yo me soy di Acá tu penses quand tu es sol Cómo lo hacemos para resolver el puzzle Toma impulso sube en el vagón Dejando atrás lo que ya dije Que el camino es quien te elige Y tus huellas muestran el viaje Yo me soy di Que se me está feliz Que te fui Que me está feliz Como nos nunca Yaques Lo que apconstrupro EA Que se me ha privado Que me está roguando Que tu me está Demiş Que el camino de mi Que tu me está feliz Que nos supplemental Ya que grouping Eso sería Vendría a ser Home Es Llubri Una serie de cançons Tengo mucha suerte En una serie de rosas Principalmente ortográficos Tengas Ortográficos Yo, hace muchos años que no estoy Que no, eh Que no, que no Tengas Vale ¿Sabes lo que se ha acabado? No se ha acabado No se ha acabado Hey Eso va dedicada Benny G And the Thunder Lemons Blancs botan Y es Smooth Operators Ey, ey, ey Sí, sí Última jornada Eso ha arribado al final Son hombres llúdricas Sí Hací Lemon Sg Hací Lemon Sg Homes llúdricas Es el final Última jornada Després de revisar el diccionari Els homes llúdricas Van donar a compte Que la paraula Tengas Estava ben dita Van rectificar Amb aquest petit esqueig D'una veu pitjada dient-ho I així es van quedar tranquils Esperem que no hagi ferit sensibilitats I totes aquestes històries Moltes gràcies Homes Homes llúdricas 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 Gracias por ver el video.